Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y dale, 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 dale. Ahí estuvo el tigre, por supuesto La cumbia, la cumbia sonrosa Queremos verlas bailar y disfrutar A las chicas solteras Queremos verlas Y La verdad ¿Qué más tú no te imaginas Cuándo es que sufrías Altos días de alegría Y hoy con tu batida Termino Termino No sé cómo podré olvidarte Si siempre en mi mente no estás Mi vida será, será adelante Tocura y mi necesidad No 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 Ya te come No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a bailar décadas, décadas de mi Sino más o menos así Pero 9 de abril, 9 de abril en la ciudad El sol se despeñó y la música creció, ya estaba bien Una noche final, una noche con el mar La noche final, una noche con ti no quiero estar Pero no sigues coger, pero no estás Y tengo que decir, un trenado, un tres Un trenado, un tres Un trenado, un tres Un trenado, un tres Yo solo voy a llegar Tiempo, pero yo no me lo encuentro Un trenado, una noche con el mar No me lo encuentro, no me lo encuentro Y tengo que decir, un trenado, un tres Un trenado, un tres Un trenado, un tres Un trenado, un tres Un trenado, un trenado, un tres Un trenado, un trenado, un tres Un trenado, un tres No te odres No te odres Yo solo quiero Pero nunca sigo mis pensamientos Pero si estrenó dentro de mí Nada nevorá de caer de mí Chau más No te odres No te odres No te odres No te odres Solo para de más Te odres Yo solo para mí Yo solo para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!